No ha sido fácil para mí Recordar tanto me hace sufrir ¿Dónde, dónde estoy? ¿Dónde, si hoy me siento tan perdido? Ya no quiero estar así Rosas negras quiero para ti Solo entiende que me haces feliz Recuerda que me hace daño estar contigo Recuerda que hoy me siento invadido De soledad, de soledad Tentación Recuerda que hoy me siento tan perdido Recuerda que hoy me siento invadido No te querrás, no te querrás Aprovechar Y no sé qué hacer Si hoy te quiero ya dejar No sé qué va a pasar Y no sé qué hacer Si hoy te quiero ya dejar No sé qué va a pasar Sé que eres la salida a mis problemas Nena Nena, eres la causante De mis noches más enteras Los blas 잡as entieras Oh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!